¡Fla! ¡Fa! ¡Chuchuchu! ¡Es L-U-N-E-S! ¡Unica, único, unifa, único, unillo, unisí! ¡No! armored home toy, es jueves. ¡Ah! ¡Y ya es tarde para abrir el negocio! ¡Ay, no! ¡El Maratón Pegaso ya comenzó! ¡Main Melody no puede abrirse la atracción principal! ¡No! ¡Espera! ¡Es L-U-N-E-S! ¡Los unicornios nunca están separados! ¡Un día especial para cada unicornio! ¡Y sus amigos! Extraño a Bridellwood. Los ponis y Pegasos son geniales. Pero sería lindo hacer otro amigo unicornio. ¡Haz un amigo unicornio! ¡Ah! ¡Es hermoso! ¡Y está vivo! ¡Y voy a llamarte... ¡Señor Borderscotch! ¡Hola, Izzy! ¡Soy yo! ¡Tu amigo unicornio favorito! ¡Yuhu! ¡Hola, señor Borderscotch! ¿Quieres celebrar el L-U-N-S conmigo? ¡Que comiencen las festividades! ¡Única! ¡Único! ¡Únifa! ¡Únifa! ¡Eu! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Trotformers... ¡A la acción! ¡Au! Autobox, transforma en su. ¡Dos más plandores de fresa, por favor! ¡De inmediato, señor! ¿Está todo bien, Izzy? ¿Quién es tú? ¿Quién es él? ¡Él es el señor Butterscotch! ¡Es mi nuevo amigo unicornio! ¿Qué tal, señor Butterscotch? ¡Gracias, Sonny! ¡Feliz L-U-N-E-S! Ya te dije, el día de hoy es jueves, no L-O-L-U-N-E-S. ¿Alguien notó que Izzy actúa un poco extraño? Sí, iba volando y creí haberla visto con un gran unicornio chatarra. Sí, viste bien. Jazz le hizo patiquiura a los dos. ¿Ven? Es que hoy no es lunes. Sí, Sonny. Ya sabemos. Creo que también enloqueció. ¿Cuántos cascos ves aquí? No, es que hoy no es lunes. Es L-U-N-E-S. El día que los unicornios nunca están separados. No es posible que se me olvidara. Es el día en que los unicornios celebran la amistad. ¡Ay! Lo siento, señor Butterscotch. No debí haber comido tanta pasta. Fue un día divertido, señor B. Pero no parece L-U-N-E-S sin mis amigos. ¡Feliz L-U-N-E-S! ¡Única! ¡Único! ¡Únifa! ¡Único! ¡Únice! ¡Único! 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 ¿De verdad lo recordaron? ¿Acaso estaban solo fingiendo que lo olvidaron? Mmm... Pues... No. Lo olvidamos. Seguimos aprendiendo sobre los días especiales de todos los ponis. Y creo que debemos esforzarnos más. ¡Te creemos! ¡Lo sentimos! Lo prometo. Pero se nos ocurrió. Tal vez aún hay tiempo para celebrar nuestro L-U-N-E-S. ¿Todos juntos? ¿Es en serio? ¿Tuve un día de diversión y ahora lo puedo repetir con ustedes? ¡Uh! ¡Es el mejor! L-U-N-E-S. ¡Único!